¿Cuál es nuevo? No, ¿sí? Ya, con cara es bueno. ¡No, po! Ahora sí ¿Pero por qué estás mirando para el lado? ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ahora sí A ver, va Es que me voy a rezar Ya, ya ¡Ahora sí! ¿Ah, no, po! Voy a ver Lo voy a hacer ¿Pero se una foto no se llene? ¡Ah, no! ¡Ah, no!